La defensa de las personas consumidoras es nuestra prioridad. En los gobiernos del FMLN, logramos la devolución de más de 34 millones de dólares cobrados indebidamente a los consumidores. Para proteger tu economía, fortaleceremos la legislación en tarjetas de crédito y contra la usura, para evitar abusos que afectan tu bolsillo. Soy Yance Urbina. Con más diputadas y diputados del Frente, podremos seguir haciendo más por la gente. Vota FMLN. 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 FMLN.